En el 2017 se estrenó la Liga de la Justicia y fue un fracaso en la crítica Entonces Zack Snyder dijo Sabían que yo tengo mi propio corte muy distinto al que se estrenó Y así empezó una odisea en internet para que se estrene esa versión En el 2021 la gente ganó El corte se estrenó Y es momento de comparar ambas versiones para ver cuál de las dos es mejor Por eso hoy, entre los resumos y no más La Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder La Liga de la Justicia 2017 arrancaba con este plano de Superman con el bigote sacado digitalmente Y a lo largo de la película hay varias escenas así con Superman con la cara Como si le hubiesen hecho un tratamiento de conducto Como todas esas escenas fueron filmadas por Josh Whedon Mientras Harry Covey filmaba Misión Imposible En la versión de Zack no están Y esto es un punto a favor de esta versión Igual es un detalle que había que mencionar La de Zack Snyder arranca con un breve repaso De dónde están las cajas objeto en cuestión de la película Y después pasa a Batman yendo a buscar Aquaman Eso en la del 2017 también pasa pero más adelante Pero ya que estamos con la escena de Aquaman Hablemos de la escena de Aquaman Acá hay un cambio muy importante en cuanto a la música de ese personaje En la del 2017 usan esta Y en la de Zack Snyder usan esta otra Cada uno eligirá cuál le gusta más Qué sé yo Pero pasa algo parecido con la presentación de La Mujer Maravilla Donde también hay un cambio musical En la del 2017 usan este tema que es el de La Mujer Maravilla Y en la de Zack Snyder usan este otro tema La elección musical es uno de los grandes cambios entre una versión y la otra Pero también hay otro más evidente que es la coloración La versión del 2017 es mucho más colorida Más tirando la onda de Joss Whedon Que es más tirando la onda de Marvel Mientras que la de Zack Snyder es mucho más oscura Pero volviendo a la película La escena de La Mujer Maravilla también es bastante igual Pero termina diferente En la del 2017 termina ni bien La Mujer Maravilla derrota al terrorista Pero Zack Snyder le suma una escenita más Y también le suma este diálogo ¿Puedo ser como tú algún día? Puedes ser cualquier cosa que quieras ser Y durante la pelea contra Stepwolf Diana dice esto Esta es mi No me refiero a nadie Frase que en la del 2017 no está Ella nunca lo dice Zack le da un enfoque un poco más progre al personaje de La Germán Maravilla Más en la línea de Patti Smith Que es la directora de sus películas Y además no hay ningún plano del culo de ella Como si tenía la versión de Joss Whedon Ni tampoco están estos planos de La Mujer Maravilla Poniendo cara de maestra jardinera Después en ambas versiones Aparece Stepwolf a robarse la caja de las amazonas Las dos escenas son iguales Pero la gran diferencia es el diseño del villano Que en la de Zack tiene más pinchos en el traje Y ya que estamos hablando del villano En la versión de Zack Snyder Tiene mucha más profundidad Porque trabaja para alguien Todo lo que hace lo hace para complacer a otra persona Y para pagar una deuda que tiene Pero de eso hablamos más adelante Y bueno el chabón se roba la caja Y se va a esa central de energía nuclear A armar su guarida El gran pero gran cambio del corte de Zack Snyder Es haber sacado a esta familia rusa Que estaba más al pedo que patada de monja En la del 2017 Parecían que eran los únicos habitantes de ese lugar Acá ni te muestran que pasa en ese pueblo Y la verdad que es una pegada Porque estos rusos eran malísimos Y otra cosa que sacó Zack Snyder es esta escena de la mujer maravilla Haciéndole kinesiología a Bruce Wayne Otro acierto Cuestión que en la del 2017 Después de esto Presentan a Flash y a Cyborg Y para los 55 minutos Ya están todos juntos peleando Mientras que en la de Zack Snyder Para esta altura recién va una hora Y todavía no se presentaron a ellos dos Todo ese tiempo cesó para contar más La vida de Bruce Wayne Y mostrar un poco el mundito de Aquaman Y hasta aparece Willem Dafoe En la del 2017 No aparece Willem Dafoe ¿Joss Whedon cómo se te ocurre sacar a Willem Dafoe? ¡Sos un irrespetuoso! En fin Joss Whedon presentó a todos los personajes en 55 minutos Mientras que Zack Snyder lo hace en 2 horas En su versión Se presenta mucho más detalladamente el pasado de Cyborg Y además te muestra que es super poderoso Pero super poderoso mal Hasta puede ver el futuro Un futuro donde están todos muertos Muertos por culpa de Superman Y también te presentan bien bien a Flash Con esta escena medio parecida a la de Quicksilver En día del futuro pasado Pero bueno, te lo presentan Ah, y además tiene este plano rarísimo con una salchicha Bueno, lamentablemente en la versión de Zack Snyder Flash sigue siendo el alivio cómico Y lamentablemente sigue sin causar gracia Pero acá es más poderoso Porque puede retroceder el tiempo En realidad nadie puede volver al pasado Y hablando de chiste Zack Snyder sacó este chiste malísimo De Aquaman sentado arriba del lazo Recién a las 2 horas se juntan todos los personajes a pelear Antes de eso, en ambas versiones La Mujer Maravilla le cuenta a Bruce Wayne La historia de las 3 cajas En la del 2017 Se lo cuenta caminando por el lago Vestidos muy canchero Como si estuviesen en una publicidad de relojes Acá se lo cuenta en el taller Un detalle pelotudo Pero banco más la versión de Zack Snyder En fin, la historia de las 3 cajas En la versión de Zack La cuentan con mucho más detalles Y hay una muy, pero muy buena batalla Y acá se viene el gran, gran, gran cambio La aparición de Darkseid Entonces ahí me pregunté ¿Por qué Joe Whedon decidió sacar un villano tan importante? Es como sacar a Thanos de Infinity War Que los Avengers Pelé, no sé Ahí contra los esbirros Bueno, para responder eso Hay que dar un poco de contexto a todo este asunto Y contar por qué hubo cambio de directores Y por qué tanto escombro con el corte de Zack Snyder Así que viajamos al pasado En realidad nadie puede volver al pasado En el 2013 sale El Hombre de Acero Y en el 2016 Batman vs Superman Ambas dirigidas por Zack Snyder Quien decidió darles un tono más solemne Oscuro y serio a las películas Básicamente para diferenciarse de la competencia Que es Marvel Que sus películas son distendidas Coloridas y graciosas Como Batman vs Superman fue pésimamente recibida Justamente por eso, por ser oscura, lenta y seria Warner decidió pegar un volantazo Y volverse más Marvel Entonces agarraron Swiss Squad Película ya casi terminada Y la reeditaron para que sea más Marveliana El resultado fue pésigo Porque no quedó ni una cosa ni la otra Cuando Zack Snydersey puso a hacer la Liga de la Justicia Don Warner le dijo Che Zack, no te zarpes con oscuridad Hacelo un poco más divertido y meter algún color Si, si, vos dejáme a mí Le dijo Zack Y la chota Con un 90% de la película terminada Les mostró a los directivos de Warner Algunos críticos y algún público de prueba Y todos dijeron lo mismo Esto, más oscuro que sombrero de jirafa Entonces contrataron a Joe Whedon Que había dirigido las de Avengers Para que reescribiera el guion Con algún que otro chiste Y le dijeron a Zack Que filme algunas escenas nuevas Y le ponga algún que otro chiste Bueno, se empezaron a pelear Zack Snyder contra Warner Warner contra Zack Snyder Que se yo, que se cuento Y en el medio se muere la hija de Zack Snyder Entonces el tipo renuncia Y todo queda a cargo de Joe Whedon Que filma casi toda la película de nuevo Cuando se estrena Fue un fracaso Obvio Pasó lo mismo que con Sister Squad No quedó ni una cosa Ni la otra Y encima el CGI Era más falso que patada de monja A partir de ese día Se empezó a hacer una movida Para que salga el corte de Zack Snyder Toda la internet misma Se revolucionó Exigiendo el corte de Snyder Y después Lo que pasa siempre Más negaba Warner el corte Más lo querían los fanáticos Más lo negaban Más lo querían Así apareció todo un culto Alrededor del corte de Zack Snyder Al punto de que Todos daban por hecho De que iba a ser una obra Maestra espectacular En el medio de esto Calló la pandemia Y las productoras Tuvieron que sacar Los servicios de streaming Para estrenar sus películas Warner salió con HBO Y sacaron el suyo propio Y como no tenía nada original Para estrenar Warner dijo Ya fue Lanzamos el corte de Snyder Internet se puso como loco Los fanáticos No veían la hora De que salga Mucha gente feliz Mucha gente enojada Enojada No con el corte Sino por los haters Haters que todavía no existían Porque la película no había salido Gente enojada en Twitter Por lo que los haters Capaz Que decían de la película Gente diciendo Que si alguien decía Que no le gustaba Estaba mintiendo Y en realidad No quería dar el brazo a torcer Gente amenazando A posibles haters Para que no hablen mal De la cinta Gente pidiendo Que yo no haga un resumen De la película Porque no estaban dispuestos A soportar críticas De una locura Al final salió Y nos enteramos Que estaba Darkseid ¿Qué me contás? Ahora ¿Por qué Joe Whedon Lo sacó? Esa es la gran pregunta Era una punta Para futuras películas Yo no sé Si Joe Whedon Lo sacó Porque pensó Que no sumaba nada Porque sospechaba Que no iba a haber Futuras películas O porque simplemente Quiso boicotear el proyecto Pero bueno Lo sacó Y acá aparece Y hablando de aparecer Hablemos de él En ambas versiones Superman revive De la misma forma Usando la caja La única diferencia Es que en la de Zack Nader Flash retrocede El tiempo Para tocar la caja Pero revive Superman Y también revive re enojado En la del 2017 Se calma Porque justo aparece Amy y Adam Que la trajo Alfred Pero en la de Zack Nader No la llevó Alfred En la de Zack Aparece Marta En el departamento De Luis Alec Hablarle de Superman Y un poco la manipula Para que vaya a la tumba De Superman Porque ella no es Marta No Es alguien disfrazado De Marta Y ya vamos a ver quién es Por eso Amy Adams Va ahí Y bueno Superman se calma Y se va con ella al campo Y dejaron el plano este Donde ella le toca Los abdominales Superman va a pelear Con Steadwall Y en la versión De Josh Whedon Va con su traje clásico Pero, pero, pero En la de Zack Va con el traje negro Josh Whedon ¿Cómo vas a sacar El traje negro? ¿Cómo vas a sacar A Willem Dafoe? La pelea final Está mucho mejor hecha En la versión de Zack En la de Josh Whedon Tenía un tono naranjo Horrible Y cada tanto Me echaban con esta familia Ruso Que la verdad Re molesto Y también termina diferente Acá usan las cajas Para abrir el portal Y aparece Darcy Pero Flash Re bobina el tiempo Y soluciona todo Y a Steadwall Lo matan entre todos A Comand Lensarte al tridente Superman le pega una piña Y la Mujer Maravilla Lo parte al medio Después El portal se cierra Y Darcy Se queda recaliente Y planea Volver a la tierra A buscar la partícula antivida Mientras que en la del 2017 Lo mataban sus esvidros Y después Te mostraban Cómo crecían flores En el lugar Una escena tan pedorra Que te daban ganas De quemar un jardín botánico Y la cosa termina En ambas versiones Con cada uno Yéndose a hacer la suya Es ahora Hay un prólogo Un prólogo rarísimo En la del 2017 Había dos escenas post créditos Una donde Superman y Flash Corrían una carrera Que en la versión de Zack Snyder No está Y la otra Era con Lex Luthor Encontrándose con este tipo Que en la versión de Zack Snyder Se mantiene Pero hay una secuencia más Que es muy larga Para considerar la escena post créditos Pero es muy corta Para considerarla como otro acto Es en el futuro post apocalíptico Que soñó Bruce Wayne Una vez Está Cyborg La chica Aquaman El chabón del parche Y Flash con bigote Y se da a entender Que Aquaman La mujer maravilla Y un hijo adoptivo de Batman Murieron Pero hay alguien más ¿No es cierto? Batman El mismísimo Joker Y se da a entender Que Harley Quinn También está muerta La cosa Es que el responsable De todo este mundo Apocalíptico Es Superman Pero en realidad Es todo un sueño de Bruce Y acá hay otra escena Post créditos Donde se revela Quien es el personaje Que se disfrazó De Martha Y algunos Me llamaron El detective marciano Rarísimo Todo Y así termina la película Argumentalmente Es exactamente La misma película Aunque se suma El arco de Darkseid Queriendo encontrar La partícula antivida El arco de los personajes También es el mismo Aunque se profundiza Mucho más En cada uno Y es lo que hace Que la película Dure cuatro horas Los grandes cambios Son estéticos Desde la coloración La relación de aspecto El tono Y la solemnidad Un corte que intenta Ser más adulto Pero sigue siendo Una película de superhéroes Convencional Un malo Que quiere conquistar El universo Y un grupo de personas Que quieren detenerlo No creo que sea más que eso Y está bien No tiene que serlo El corte de Snyder Es lo que quiere ser Una película de superhéroes Bien hecha Con una estética propia Con la mirada De un autor Y mucho mejor Que el original No está mal Que te guste No está mal Que no te guste Y no está mal Que te des lo mismo ¿Sabes lo que está mal? Sacar a Willem Dafoe De una película Eso está mal Lo más interesante Para analizar De todo este asunto Es el poder De Twitter No hay que subestimar A la gente Enojada En Twitter Esa es la moraleja De esta historia Ahora decimos ¿Qué te pareció El corte Del amigo de Snyder? Déjame tus opiniones En los comentarios Y ya que estás ahí Pueden una me gustada Al video Y una suscribida al canal Y una compartida Y hacerle caso A mi tía Marta Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches